¿Quién conoce? Yo soy Cacho Peralta, un día de la esquina de 50 metros. Estuvimos cuando vino a Pistani, así que éramos alumnos de acá. Hablo de caradura que soy porque soy un desastre para hablar. Pero no puede ser que hagamos 600 kilómetros que después de ayer... ¿Y hablaste vos? No, no, no. ¿Por qué no hablaste? No sé. Estás en polontera, voy a decir algo. A mí lo conocemos de otra maceta nosotros. Nosotros éramos prácticamente los dueños del centro cívico. Cuando venían decían porque hacía años que estábamos trabajando. Y aparece Luis, ministro. No era cualquier pavada. Ser ministro era lo máximo. ¿De dónde? ¿De victorica? Ah, sí. De victorica. ¿Y qué sabe hacer de todo? Están agrandados. Nosotros no somos. Es porque eres nuestro. Bueno. No voy a empezar a hablar de las grandes obras que hace el muchacho. Pero yo tengo una palabra que me la tengo cruzada acá. Que me la dijo el Timbalde. En una de esas noches. Venía cruzando. Yo siempre voy a mi casita. No porque vivo ahí. Sino porque venimos a la fiesta. Me gusta hacer esa mozana. Acá iba el colegio de la mozana. Hay colegios a desear. En el chapón a él. Le pegaba una patada al chapón. Siempre. Esa era la patada al chapón. Ese señor que está ahí. Es hijo. De un compañero mío. De Hugo. Los que todos fueron arrancados con ellos. Fueron realmente extraordinarios. Bueno. Les voy a contar lo del Timbalde. Voy a arrancar con otro y después. No nos vamos a dar. Un día estábamos hablando. Tim afuera. Fue una botellita de agua. Entonces pasé yo. Dice. ¿Vos sos el hijo del carnicero? Fui así. Siempre fui el hijo del carnicero. No fui el jugador de fútbol. No. El hijo del carnicero. Y alguno por ahí me decía. Ah. Vos sos amigo del Luis. Delicito. Sí. ¿Vos lo conocías a Luis? Sí. ¿Vos lo conocías a Luis? Sí. Lo conozco. Pero lo conozco de acá. Luis fue un tipo que trabajó de voz. Y vos sabés lo que sale la carrera secundaria, ¿no? Sí. ¿Vos sabés lo que sale la carrera secundaria, no? Trabajó de voz hasta las dos de la mañana. No era pavada. Y era que estaba atento porque a alguno se le olvidaba de pagar, alguna cosita así. Y atender a todo el mundo. Luis Rolán es un ministro que nadie le regaló a nada. Luis Rolán es un ministro que nadie le regaló a nada. Gracias. 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 Gracias.